Mil mensajes. Hoy estamos para comunicar el mensaje 055, el número 55 que nos habla de algo que es vital en nuestras vidas, que es fundamental y que hay que aprender a hacerlo realmente y que es el profundizar el conocimiento que tenemos de los demás. Es decir, de profundizar qué sabemos, profundizar el qué es, quiénes son los demás en nuestras vidas, ya sean nuestros amores, nuestros amigos, nuestros amantes, nuestros aliados, nuestros hermanos. Es decir, saber quiénes son cada uno, porque esto probablemente vaya a ser como una especie de protección para no volver a esas personas, no volverlas nuestros opositores o nuestros enemigos o la gente que detestamos o la gente indiferente. Porque realmente cuando aprendemos a tener, cómo obtener y cómo manejar el conocimiento que tenemos de los demás, por supuesto con fines muy constructivos, aprendemos también a conocernos a nosotros mismos a través de los otros. Porque los seres humanos somos esencialmente los mismos, somos los mismos en el sentido de las emociones, no tenemos más emociones y menos emociones que los demás, tenemos los mismos rasgos fundamentales, tenemos la misma constitución física, la misma inteligencia, los mismos factores psicológicos que de acuerdo a algunas circunstancias tienen algunas variantes, pero básicamente somos los mismos, pero básicamente somos los mismos, el ser humano es el mismo, sea el color, la raza que tenga, el origen étnico, su posición socioeconómica, porque somos los mismos, estamos hechos de lo mismo. Y lo maravilloso es que con ser los mismos siempre tenemos diversidad, la diversidad que nos da precisamente uno de los elementos, el conocimiento, porque el otro puede ser el que nos da los valores o lo que nos da nuestra experiencia de vida. Entonces esta recomendación realmente de profundizar el conocimiento de los demás es una recomendación muy, muy importante. Por supuesto, en los pocos minutos que tenemos para hacer esta comunicación, no podemos hacer, no podemos transmitir de manera muy clara de cómo hacerlo, pero sí podemos, y de hecho lo hacemos cada día, de cómo leer a la otra persona, de cómo obtener información real de la otra persona. Hay un movimiento que se llama la teoría de la mente, ahorita en el mundo, que es muy importante, en donde se le dan ciertas capacidades para leer a las otras personas y saber qué es su mundo interno, para saber quiénes son. Y esto va desde la lectura de la imagen de quiénes son los mismos, cómo repercute la vida en su físico y su físico en la vida de esa persona, qué virtudes, qué fortalezas, qué debilidades, qué frustraciones tiene desde el punto de vista emocional, qué características tiene desde el punto de vista psicológico, es decir, cuán inteligente es, cómo están todos su aparato psicológico, su aparato mental, hasta ir, por ejemplo, a lo que dice un movimiento, a lo que dicen los gestos, a lo que dicen la ideología, a lo que dice, y saber, y saber profundizar cómo es esa persona, cómo reacciona, cuáles son sus actitudes, a nosotros nos parece, y por hecho escogimos esta profesión, nos aparece una experiencia, voy a llamarla una aventura extraordinaria, que ojalá esté en manos de todos esa capacidad para leer al otro, a lo mejor no para juzgarlo y etiquetarlo, pero sí para comprenderlo, porque con el conocimiento probablemente viene una comprensión, y al poder contestar el por qué una determinada personalidad actúa como actúa, piensa lo que piensa, y al contestarnos también el para qué, probablemente tengamos ya una visión diferente de lo que somos los seres humanos, entendiendo, entendiendo, comprendiendo, el por qué y el para qué, cada quien es como es, dándole además la oportunidad para que cuando sea negativo, se transforme en positivo, haciéndole ver otras cosas, o cuando sea positivo, reforzarlo, y también reconocerlo, y también aprender de esas personas que generalmente tienen rasgos muy positivos, y este es el número entonces, el 055 de nuestra revisión de los mil mensajes, ¿qué tal? y la pregunta es, ¿usted profundiza el conocimiento de la gente que le está acompañando en esta vida? Interesante pregunta para contestar, será hasta el próximo número.